¿Por qué caminar si podemos bailar? Bienvenidos a esta mini clase de una frase de cuatro ochos que repetiremos dos veces. Comenzamos con unas pataditas así. Ahora giro, abro y con la pierna derecha, heel, toe, heel, step. Estoy lista para repetir el primer ocho pero comenzando con la pierna izquierda. Kick, kick, step, kick, kick, ball, change. Giro, abro, cadera, cadera. Continuamos con la segunda frase de cuatro ochos que es igual a la primera con cuentas. Nos quedaría así. Y ahora bailemos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!